El próximo día 10, el próximo día 11, como muy positiva, el reconocimiento de Cáceres como ciudad adeco es un logro, no lo consiguen todas las ciudades, realmente son pocas las que anualmente van consiguiendo este reconocimiento y que este año se presente toda la programación de la multinacional adeco junto con la Federación Española en esta ciudad es un auténtico privilegio para nuestra región y para el baloncesto de Extremadura. Entendemos que no existen casualidades y que no es fruto de una ocurrencia en que esto se vaya a desarrollar en Cáceres. Cáceres es una ciudad que está demostrando día a día su compromiso con el deporte y con la actividad física, en la que existe un club que es el Cáceres 2016 que está haciendo las cosas bien, está trabajando poco a poco, paso a paso, para ir consiguiendo los diferentes objetivos que se van proponiendo y el desarrollo de su proyecto deportivo de la penetración en la sociedad cacereña y en la extremeña de su forma de hacer las cosas está teniendo una repercusión no solo a nivel local sino a nivel regional y también a nivel nacional puesto que estos reconocimientos, como digo, no vienen de casualidades. Sí es muy importante y sí que quisiera poner encima de la mesa el valor que tiene que empresas se sumen al mundo del deporte trabajando de manera premeditada, trabajando de manera constante y de manera consciente proyectos tan interesantes como es la difusión del deporte y de la actividad física. ADECO no solo está en baloncesto, ADECO ha estado en los Juegos de Sidney ha estado también en Turín, en los Juegos Olímpicos de invierno ADECO está en el Open de Ténis de Madrid, en el Padre Pro Tour ADECO entiende la filosofía que por lo menos desde estas consejerías desde la Junta de Extremadura entendemos que las empresas pues pueden transmitir al entorno, al entorno de esa responsabilidad social empresarial con la que estamos trabajando y en el diseño de lo que deben ser esos escenarios de contraprestaciones de las diferentes empresas al sistema social del que se nutre. Nosotros estamos agradecidos de esta vinculación, de este reconocimiento y sobre todo de las posibilidades que tiene un deporte como el baloncesto que hoy representado por la Federación Extremeña a la vez de la Española pues podemos decir que está en auge, está en auge porque están haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo también y si bien es cierto que lo que hoy presentamos es fruto de un trabajo serio, responsable, intenso, comprometido en la difusión del baloncesto no solo de nuestra región sino también a nivel nacional. Por eso muchas gracias a todos los miembros de la mesa por la parte que les toca de responsabilidad muchas gracias a todos los asistentes para que les den a vida cuenta de lo que estamos comentando pues den publicidad a estos eventos que sirven desde nuestra óptica para promocionar el deporte para promocionar el deporte del baloncesto de una manera efectiva, de una manera lúdica de una manera comprometida y también de una manera eficiente. Yo creo que el trabajo que se va a desarrollar en esta jornada cumple de sobra con estos objetivos y estamos encantados de formar parte de este proyecto. Muchísimas gracias.